Tenemos un problema en el motor derecho, ¿me copian? Sí, T-4-8, ¿qué le sucede al motor? Para mí que está traumatizado, deprimido, diría yo. ¿Tiene conflictos emocionales a la vista? Este, parece que el motor tiene la típica carencia de afecto infantil. Comandante, el motor izquierdo entró en una crisis de identidad. ¡Tenemos que hacer algo! T-4-8, lo tenemos en pantalla. Tal vez sea una fijación maternal con un conflicto de personalidad. Ah, no, el motor lo agarró a trompadas y no logró canalizar su agresividad. ¿Cómo es? ¡Monte los pasajeros a por dentro de la autoestima! Sí, pregunte si hay algún psiquiatra o terapeuta en el vuelo. Ya lo hice, son todos psicanalistas. ¡Turre de control! ¡Caemos en la depresión! No se preocupen que hemos encontrado la solución. Argentina le ha ganado 7-0 a Brasil en la Copa de América. Comandante, el motor le responde. Los pasajeros están bien. Lo que no consigue Argentina con el fútbol, no lo consigue con nada.